Cambiamos de tema y de país porque este miércoles la oposición venezolana recibió el premio Zaharov debido a su lucha por la libertad. Los líderes opositores Julio Borges y Antonio Ledesma pidieron más sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano y pidieron observación internacional para las elecciones presidenciales de Venezuela en el 2018. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, recibió junto al exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, el premio Zaharov. Entregado por la Unión Europea en reconocimiento a su lucha por la libertad. Después de recibir el premio, Borges y Ledesma participaron en una rueda de prensa en la que afirmaron que era necesario que se ampliaran las sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela relacionados con narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, terrorismo, entre otros. Nosotros creemos que es necesario que se amplíen esas sanciones. Queremos claro que no son sanciones contra el país. Lo que ya bastante está sufriendo el pueblo de Venezuela. Estamos hablando de sanciones contra individualidades. Si bien pudiéramos lograrse las sanciones que ha aplicado Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo podría afectar el recibimiento de este premio a las negociaciones que llevan a cabo el gobierno venezolano y la oposición, Borges afirmó que este reconocimiento se suma a la presión internacional? Significa que hay un acompañamiento que ha ido generando una presión que para nosotros es fundamental a la hora de construir la posibilidad de que el gobierno se abra a lo que para nosotros es más importante, que son tres puntos muy concretos. La liberación de los presos políticos, la apertura de una cooperación en alimentos y medicinas por la emergencia humanitaria y el poder tener en pocos meses unas reglas de juego electorales para una elección presidencial que permita una transición política en el país. Durante su discurso, Borges también hizo un llamado a la Eurocámara para que esta envíe una misión de observación electoral en las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo durante el año 2018 en Venezuela. El Premio Saharok para la Libertad de Conciencia fue establecido en 1988 por el Parlamento Europeo como un medio para homenajear a personas u organizaciones que han dedicado sus vidas o acciones a la defensa de los derechos humanos y las libertades.